Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos con Arturo Montenegro que juega en la categoría Sub-9 de Bolivia 2022. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Un día bastante lindo el clima para poder jugar en este torneo, en este campeonato. Bueno, la lluvia les ha ayudado un poco a ustedes. Sí, nos ha ayudado mucho porque rebala la pelota y va muy rápido. ¿Desde los cuántos años practicas, Arturo? Desde los tres años. ¿Siempre jugaste en la posición de arquero? Sí, siempre. ¿Cuál fue la motivación para que puedas ser arquero? Me imagino que tenés algún modelo a seguir o algún arquero profesional. Mi papá era arquero de futsal y yo iba a su partido, me gustaba y así fui creciendo y me hice arquero. Muy bien, Arturo. ¿Y en el fútbol profesional también debes tener algún arquero favorito? Sí, es Keylor Nava. Keylor Nava. ¿Por qué Keylor Nava? Porque me gustan sus atajadas y eso. Muy bien, Arturo. Bueno, aprovechá las cámaras de Fútbol Connect para mandar saludos a todas las personas que van a ver la entrevista y bueno, también a tu mamá que está presente con vos aquí en estos momentos. Un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi familia que me ha estado apoyando y a mis padres. Muy bien, Arturo. Gracias. Suerte y éxito. Gracias.